Repetimos Hace unos meses atrás estuvimos en la presentación del Fiat 500 eléctrico, la nueva generación que será totalmente eléctrica y comenzarán a distribuirse en los concesionarios Fiat a lo largo de este año 2021. Pero nosotros para darle esta pequeña despedida a la generación anterior hemos traído hoy al canal el Fiat 500 híbrido, el coche que ha quedado como puente de esta transición de los motores térmicos a un coche ya 100% eléctrico como es el nuevo 500 eléctrico. Así que aquí lo tenemos, es el Fiat 500 híbrido con el motor 1.0 tricilíndrico por supuesto de 70 caballos, este color rojo pasione y un acabado rockstar que bueno es bastante pintón y muy bonito para este mítico del mundo del motor como es el Fiat 500. No le demos más vuelta y acompáñenme a conocer este coche. ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a dar nuestro acostumbrado repaso exterior del Fiat 500. Os recuerdo que la pasada temporada tuvimos ya el 500 GLP y que puede ser un coche muy interesante ya como coche de segunda mano para vuestra compra. Así que aquí os dejo la tarjeta para que veáis la prueba, obviamente el coche era nuevo así que bueno a día de hoy ya tendréis que sumar un poco los kilometrajes y el estado general del coche. Pero hoy vamos a lo que nos compete, vamos a dar un pequeño repaso para actualizarlos y que veáis un poco este acabado rockstar que es bastante bonito. El coche, bueno, tiene un frontal con un largo muy pequeño, es un coche muy pequeño, aquí con esta nervatura central para darle premisa al logo de Fiat. Un logo de Fiat que va aquí acompañado de estas dos lamas en cromo, muy típico de toda la generación del 500. Y estas ópticas divididas que van aquí en un formato con lupa muy atractivas, con luz diurna, en fin, un acabado muy pero muy bonito para este 500. Un paragolpes con un pequeño toque más deportivo. Aquí vemos estas entradas de aire, al igual que en esta zona toda la parte del carenado más bajo con la antiniebla en la parte lateral de todo este carenado. Un diseño un poco más rompedor, un poco más atractivo a nivel deportivo. Pasamos al lateral, tenéis las dimensiones de este Fiat 500, largo, ancho, alto, para que tengáis un poco en cuenta todas estas dimensiones. Un coche totalmente urbanita, utilitario, que mantiene toda esta esencia, tres puertas. Y en este acabado Rockstar hay que destacar estas llantas específicas de 16 pulgadas que montan unas gomas 1.95, 1.45 de perfil de buena factura. Y las llantas también llevan un acabado bitono en negro mate y acabado aluminio. Los nervios, pues aquí simplemente el capó cuando muerde la aleta va en toda esta línea de cintura alta y toda esta zona más plana para darle juego a todo este lateral. Un lateral que al terminar en la saga se nota este corte tan radical del Fiat 500 y muy típico de este modelo. Y se añaden estos pequeños faldones que le dan un aspecto de mejor terminación y además un poco más de aerodinámica al lateral. En este caso llevamos las carcasas también en acabado aluminio, un gris claro, pero le queda muy bien. Y llevamos unos cristales oscurecidos en la parte trasera, muy tenues, no son muy oscuros, así que está bastante bien. Y en esta unidad llevamos el techo de cristal, no es practicable, simplemente tiene una cortinilla que ahora en la parte interior lo veremos. Las manetas con un acabado satinado, muy bonito, muy elegante, de buen tamaño, con cierre por llave incluido. Bueno, la saga, una caída muy radical en esta saga, pero es típica. Aquí prácticamente el 500 se ha mantenido así como en prácticamente todo el diseño intacto. La marca ha dado los toques necesarios para mantenerlo vivo y actualizado, pero sin renunciar a su estilo y su diseño tan bonito y tan peculiar. Llevamos aquí un alerón incorporado con una pequeña elevación de toque muy sutil, nada de toques macarras para nada. El coche lo que quiere dar es pequeños toques llamativos, deportivos, pero sin llegar a exageraciones. Así que un alerón del color rojo pasione que llevamos en esta unidad, muy bonito. Cristal oscurecido, tercera luz de freno en la parte alta y el limpia luneta en la parte baja. Toda esta parte del portón en chapa con el logo de Fiat. Justo aquí en este elemento donde tenemos la iluminación y el pulsador para abrir el maletero, llevamos grabado el modelo 500 aquí. Es un detalle también muy bueno para este modelo. Aquí llevamos el emblema Hybrid que identifica a esta versión. Y unas ópticas también aquí en formato un poco LED y halógeno, un poco mixto, pero con un formato tridimensional, muy bonito, con relieves, con muy buena terminación. Y un paragolpes que incluye también los sensores de parking traseros, como en el delantero, por supuesto. Y toda una línea más deportiva con un faldón también muy sutil, pero para darle continuidad a todo el diseño en la parte baja. Y una salida de escape, como yo le llamo boca de pato, que bueno, es real por lo menos. Y no le queda mal a este diseño ya de la saga. Además tiene un sonido particular, así que suena bastante bien. Así que nada amigos, acompáñenme y vamos a ver el interior. Bueno, vamos a ver el maletero. Tenemos aquí el pulsador, accionamiento manual. Aquí encontramos simplicidad, pero con detalles lo más cuidado posible. Tenemos toda esta zona interior revestida. Aquí una zona de plástico y con una pequeña suelo un poco más bajo y la boca de carga está muy bien para colocar objetos más pesados. En este caso llevamos esta pequeña bandejilla para golpear aquí justo con estos topes de goma y así no se ve nada del maletero. Cuando estamos mirando desde fuera podríamos ver, si quitamos esta bandeja, se puede ver por esta abertura lo que llevamos dentro del maletero. Así que es un toque de privacidad muy bueno, a pesar de que es un elemento tan pequeñito. Bueno, pues la marca lo ha hecho. Tenemos estas banquetas también en formato 50-50 para batir y reposacabezas. Aquí justo debajo llevamos huecos justillos para llevar todo lo que es el kit de herramientas. En este caso un maletero simple. Aquí llevamos todo también este material así engamusado de tela que bueno, le da una buena terminación y quedaría todo el interior lo mejor terminado para que no se vea tanta chapa en la parte interior. Que sí en las partes ya que pueden, pues han dejado la chapa a la vista y poco más. Pero bueno, es un buen interior en el maletero, así que nada, vamos a ver las plazas traseras. Es un coche de tres puertas, por supuesto para acceder a las dos plazas traseras tendríamos que hacer uso de este sistema para poder acceder a estas plazas traseras. Tenemos que bajar, yo mido 1.77, ¿vale? Tenemos que bajar y bueno, ya nos podríamos sentar justo aquí. Lo pongo en mi posición de conducción y bueno, ya me encuentro pegando las rodillas aquí justo en este respaldo y voy un poco incómodo en esta situación. Vamos a subir el reposacabezas y automáticamente, es que no me puedo ni siquiera reclinar, pudiésemos llevar un poco el asiento lo más delante posible. Ahí. Y ya en esta posición, pues bueno, ya gano un poco más de comodidad, pero aquí ya voy rozando con el techo totalmente. Bueno, en cuanto a mullido, es bueno. Llevamos el extra de tapicería en cuero, en piel, que bueno, le da un acabado más premium, entre comillas, pero una mejor terminación a este interior. De todo lo demás, plásticos duros, aquí llevamos altavoces y plásticos duros en todo, todo, toda la zona. Aquí sí llevamos dos portabebidas, muy útil para las personas que vayamos aquí detrás, pero no llevamos ningún tipo de conector, ni USB, ni mechero 12 voltios, nada por el estilo. Sí llevamos dos bolsillos en los respaldos y iluminación aquí en la parte trasera no tenemos, tenemos justo en la zona delantera. Para las familias, tenéis anclajes Isofix con canaleta, además de los anclajes Top Tether, incluidos en esta banqueta trasera. Así que es un coche que está apañado para un uso familiar incluso y de uso urbano. Vamos a las plazas delanteras. Justo debajo del asiento del piloto llevamos el sistema híbrido, la batería, que tenemos que tener cuidado para no golpear con los pies, así que al salir y entrar tenemos que tener cuidado. Incluso tiene un indicador para avisarnos de que no pisemos esta zona. Bueno, vemos las plazas delanteras, aquí vemos un hueco y una apertura de puerta muy bueno, igual que el acceso se hace sin ningún problema. Cerramos la puerta, una puerta que tiene un peso considerable, típico en este tipo de coches y los acabados típicos, todo plásticos duros. Aquí sí ya llevamos en la puerta, a mitad de puerta, una inserción en símil piel y aquí para regular los espejos eléctricos desde esta zona. Los elevalunas van justo en esta consola, así que es algo típico, no fui a 500, pero para que lo sepáis. Nos encontramos con un salpicadero también, bueno, que ya hemos visto este modelo, ya esta última generación con una renovación general. Pero bueno, aquí los materiales son austeros, plástico duro, aquí un plástico de mejor acabado en cuanto a pintura, bueno, un color, ya dependiendo de la versión y el acabado, por supuesto, va variando estas opciones de personalización. Pero prácticamente todo el coche es plástico duro, no podemos pedir más. Vale, una guantera de muy buen tamaño para documentación, va perfecto, así que en ese sentido no tenemos problema, plástico duro también y sin mayor problema. Un salpicadero con cuadro de instrumentos también redondillo, muy bonito, digital, con buena información, parte también con los indicadores típicos de motor y de señal de cruce, todo con indicadores de luz. Así que hay una pequeña fusión allí de elementos tecnológicos, digital y de vieja usanza, pero está bastante logrado, da muy buena información y me gusta el formato como lo presentan. Los aireadores del clima son de formato redondo en los laterales y aquí un poco verticales en esta zona central, donde está la pantalla también de mayor tamaño ofrecido por Uconnect del grupo Fiat. En este Fiat 500 también es un opcional y muy recomendado, ya que tiene muy buena fluidez, una gráfica muy atractiva. Además tiene sistema de navegación, Apple CarPlay y Android Auto, así que está muy servido este coche. En esta zona central llevamos aquí el sistema o botón para el sistema City, para mejorar la dirección, para ser mucho más suave. Los warning justo aquí en esta zona central, con buena ubicación, nos vamos rápidamente a él y aquí la activación de los antiniebla. En esta zona cuadro de clima, también con muy buena usabilidad, de climatización automática, única zona, pero con muy buena capacidad de respuesta y de uso perfecto, con botones físicos sin ningún problema. La consola aquí principal, algo elevada, típico de este Fiat 500, con una palanca de cambios también forrada, el pomo en similcuero y una faldilla también en similcuero. Justo aquí, con las posiciones de la caja de cambios, que en este caso es manual, de 6 velocidades. Tenemos aquí en la consola un conector 12 voltios, un pequeño huequecillo para un mando, algo pequeño, una tarjeta y dos portabebidas, prácticamente dos portalatas en la zona central. Un puerto USB únicamente aquí en la zona central. Aquí otra bandejilla más pequeña, el freno de mano manual y justo aquí tenemos la regulación del asiento. Recuerdo en el Fiat 500 GLP cuando lo he probado que comenté que aquí te puedes confundir fácilmente por la ubicación, así que bueno, un detalle nada más. En esta zona, pues la consola, donde van los dos portabebidas para las personas que van en las plazas traseras o incluso, si tenemos más huecos, tenemos aquí donde ponerlo. En las puertas llevamos dos bandejas muy largas, pero de poca anchura, así que no podemos llevar ni botellas de gran dimensión, nada, simplemente llevar llaves o carpetas, en fin, folios, cosas más delgadas allí en esta zona. Un volante de buen tamaño, un buen tacto, bueno, un material bastante rudimentario, tiene un buen aspecto visual, pero al tacto sí veo que podría ser algo mejor, ¿no? Vamos a ver cómo envejece este tipo de material, ¿no? Con el tiempo y con el uso. Zona de los dos radios con la botonería muy simple, de buena dimensión, fácil de entender, y la zona del tercer radio aquí central con un aspecto en efecto aluminio muy chulo, al igual aquí en la zona central, para darle un toque especial a este diseño general. Como os he dicho, tenemos una cortinilla para oscurecer un poco y que no nos pegue tanto el sol, y toda esta zona en techo de cristal, también un opcional, que bueno, es recomendado para un coche de este estilo, bueno, viene bien. La iluminación única en el interior, en esta zona, algo escasa para mi punto de vista, pero bueno, el coche es pequeño, en fin. Y ya la joya de la corona, que también es un opcional en esta unidad, es el equipo de audio Beats Audio, que bueno, suena bien, no está nada mal. Ya dicho todo esto, vamos a lo más importante, vamos a la carretera a ver qué tal va este Fiat 500 My Hybrid. Acompáñame. Bueno, ya estamos al volante del Fiat 500 Hybrid, un motor tricilíndrico, tres cilindros, vale, 1.0 y 70 caballos, una aceleración de 0 a 100 de 13.8 segundos. Vamos, todo un bólido de las carreras, pero carreras por el consumo, asumo yo, porque una microhibridación para un Fiat 500, un motor, pues todo pinta a que tendremos consumos muy bajos. Eso ahora lo hablamos más adelante, pero avanzamos con el comportamiento. A ver, es un coche muy noble, es un coche muy ágil, muy ratonero, el embrague es muy suave, la palanca de cambios está en una buena ubicación. El puesto de conducción, como ya hemos comentado en muchas pruebas que hemos hecho, incluso de la VAR 500, es una posición elevada. La posición del asiento vamos a muy elevados, vemos en todo momento la carretera y esto tiene un buen punto para visibilidad y puesto de conducción. Pero sí es verdad que para un uso algo más deportivo, pues no es del todo más óptimo, ¿no? Pero este coche no busca deportividad, tiene un acabado Rockstar con detalles más pintones, más, vamos, más llamativos, y que pueden hacer que el coche tenga más vistosidad, con este rojo pasione, en fin. Pero todo esto hace que el coche sí tenga un comportamiento muy confortable, muy noble, muy noble. Es un coche que, quitando los excesos, no podemos ir en curvas muy rápidas, o mejor dicho, sí podemos, pero tenemos que tomar en cuenta que tenemos unas inercias de una suspensión muy simple de un coche de estas características, de este segmento, y que va a ser unos trazados de baja velocidad, más que todo, porque si apuramos un poco el coche, sí sentimos como el coche busca una reacción y una inercia de irse, ¿no? Por un lado. Pero esto es muy normal en un tipo de coches como este Fiat 500. Quitando toda esta parte, la parte de la suspensión, como os he dicho, busca más el confort de marcha, si es algo más seco, por supuesto, pero se hacen los viajes sin ningún problema, incluso viajes largos, vamos, muy tranquilo. Los frenos tienen buen tacto, el pedal del freno también tiene un buen recorrido, no hemos notado ningún tipo de fatiga, y el puesto de conducción, como os he dicho, es elevado, tenemos buena visibilidad, los espejos retrovisores son de muy buena dimensión, no llevamos ni detección de ángulo muerto, nada de eso, ¿vale? Y el espejo interior sí tiene un buen formato, además que la luneta aparenta ser muy pequeña, pero tiene buena visibilidad, vemos todo perfectamente. Además, como el coche es algo pequeño, por supuesto, tenemos visibilidad prácticamente de la trasera justo aquí en el espejo, así que es un coche que se agradece, ¿no? La conducción. Este motor tricilíndrico, como buen tricilíndrico, tiene esa rumorosidad específica de cuando le vamos exprimiendo un poco, pues suena más de lo deseado, ¿no? Así que en ese caso, cuando, por ejemplo, recortamos de marcha y pisamos a fondo, se siente como el motor pide o se le está exigiendo más y obviamente la rumorosidad es un poco más alta. La insonorización del habitáculo es muy correcta, a pesar de que, bueno, podría ser algo mejor, no digo que no, pero está bien, se siente un poco la aerodinámica del coche y un poco la rodadura. Llevamos estas llantas opcionales de 16 pulgadas que aumenta un poco este sonido de la rodadura, ya que el perfil también es de 45 y esto todo se transmite para el interior. Si tenemos ya unas llantas 14 pulgadas con un perfil un poco más alto, esto seguramente bajará notablemente la rumorosidad en el interior. El sistema de hibridación, la verdad es que, bueno, me ha gustado por la suavidad de conducción. Es una suavidad que se percibe en el primer momento. Es un coche que está para ir por ciudad muy tranquilo, en velocidades bajas. El coche recupera muy bien. Además, se autorrecarga. Esto no es un híbrido enchufable. Al ser microhíbrido, la pequeña batería que tiene, todo este sistema se ve indicado aquí en el flujo de energía que lleva en el cuadro de instrumentos y, como os he dicho, un cuadro de instrumentos que da muy buena información. En un solo vistazo podemos ver la información, incluso nos indica cuándo debemos cambiar de marcha, ¿vale? Y nos indica también cuando entra en modo smart, modo inteligente, para optimizar todos los recursos de esta motorización. Bueno, bueno, bueno. Los consumos. Lo he dejado de último porque yo sinceramente me esperaba, a ver, unos consumos tirados, tirados. Y yo no digo que no. Si vamos luchando por esos bajos consumos, yo estoy seguro que podremos conseguir consumos, vamos, estratosféricos. Pero en el uso normal que le vas a dar a un coche, el incorporarte en rotondas, adelantar coches, en fin, ir en autovía, atascos, semáforos. Una conducción normal. Esas nuestras pruebas. Así que, en esta conducción hemos dado más o menos un rango de 5,5 y 6 litros en toda la prueba. Más de 350 kilómetros que ha sido toda esta prueba. Recordar que estamos con un poco de limitantes a día de hoy por el tema del COVID. No podemos salir de las afueras. En fin, toda esta historia que, bueno, nos limita un poco nuestro rango de posibilidad, ¿no? Pero hemos logrado ir en autovía, hacer toda la prueba de carretera secundaria, ciudad. Y sin ningún problema, pero nos ha dado esa horquilla de 5,5 y 6 litros. Sí es verdad que cuando hemos querido darle más potencia a este motor y más alegría, sí nos ha subido levemente a los 6,2 en algunos momentos. También es verdad que en algunos momentos hemos llegado a bajar de los 5,5 para este coche, ¿vale? Pero eso son ya ocasiones muy especiales y muy específicas en algunos trayectos. Pero de toda la prueba nos ha dado eso. En una horquilla de 5,5 y 6 litros es el consumo combinado más adecuado para este modelo. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado este episodio al volante del Fiat 500 My Hybrid o híbrido, como lo queráis llamar. Es esa transición que normalmente se está viendo en casi todas las gamas de coches a día de hoy, de pasar de un motor térmico puro a un térmico híbrido con hibridaciones ligeras, 6 voltios como en este caso, 16, 14, en fin, 48 voltios. Diferentes opciones que las marcas están implementando para jugar un poco con estos vacíos legales para obtener una etiqueta eco de la DGT. Como habéis visto, los consumos 5,5, 5, 6, 6,2 está en esa horquilla. Es un 70 caballos, tiene una caja manual de 6 velocidades que podremos optimizar un poco dependiendo de nuestros trayectos con marchas largas y bajar este consumo. Por eso hemos tocado los 5 litros, 5,5, muy bien. Pero luego si es verdad que para uso normal, sin preocupaciones y no estar tan pendiente de este tema de los consumos, estaría fácilmente en unos 6, 6,2 litros sin ningún problema. Porque un motor tricilíndrico, 70 caballos, en cuanto queremos hacer adelantamientos, subir cuestas, tenemos que recurrir a bajar de marcha y darle un poco más de gas para que el coche reaccione. Son 70 caballos, el coche es pequeñito, responde bien, es noble. La verdad es que para un uso urbano no tiene mayor problema. Esta versión Rockstar y esta unidad en particular lleva varios extras, las llantas 16 pulgadas, de serie viene de 14 pulgadas. Lleva la tapicería de piel negra, el U-Connect también es opcional. Así que varios extras que aquí os dejo en el vídeo para que entendáis. Además aquí tenéis el precio de esta unidad. A día de hoy ya no se comercializa en lista oficial. Los concesionarios a día de hoy es muy posible que puedan tener unidades aún a la venta. Kilómetro cero, incluso alguna unidad nueva, no digo que no. Pero este vídeo es para que lo tengáis en cuenta si queréis hacer un modelo de estos y lo encontráis de segunda mano, de ocasión, en fin. Que les puede venir muy bien antes de pasar al 500 eléctrico. Que en breve lo traeremos también al canal y le haremos la prueba más a fondo como de costumbre. Así que bueno amigos, agradecemos al grupo Fiat, que ahora es el grupo Stellantis, por la sesión de este maravilloso 500 Hybrid. Y a vosotros si aún no lo has hecho, suscríbete, activa la campana para que te lleguen las notificaciones y todas esas cosas. Y no olvidéis, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. Además nuestros directos en Twitch, que lo hacemos cada semana. Y también si nos queréis oír en vuestros coches, en vuestro trabajo, tenemos nuestro programa El Garaje de podcast en las plataformas disponibles a Spotify, Anchor y Vox. En fin, las plataformas que están disponibles para podcast. Buscar Podcast Supermotor El Garaje es nuestro programa y ahí os esperamos. Muchas gracias y no olvidéis darnos un like y comentar aquí debajo cualquier cosilla del coche o cualquier duda, ¿vale? Adiós. Adiós.